Hay un cuento conocido que escuché hace mucho tiempo que no tiene desperdicio y me gustaría contártelo. Te invito a que me acompañes en la reflexión de hoy. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Santiago Pabán. Un joven que necesitaba trabajo se presentó en el aserradero del pueblo para ver si conseguía una vacante. El dueño, viendo que era fuerte y con determinación, enseguida le dio el trabajo. Al día siguiente, en su primer día, se presentó en el bosque y estaba tan ilusionado y con tantas ganas de demostrar lo que podía hacer que ese día cortó 18 árboles. Todos quedaron sorprendidos. Nadie había cortado tantos árboles en un solo día. Al día siguiente, el joven quiso superar su propio récord, pero por más de que se esforzó, solo cortó 12 árboles. Al día siguiente cortó 8 y al siguiente solo 3. Entonces, desesperado, fue a hablar con su jefe y le dijo, no sé qué pasa, cada vez corto menos árboles. Y lo peor de todo es que cada día me esfuerzo un poco más. Entonces su jefe lo miró y le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? El joven respondió, afilar el hacha? No tengo tiempo para afilar el hacha. Hay tantas lecciones que podemos sacar de este cuento, pero me gustaría hacerte la misma pregunta del jefe. ¿Cuándo fue la última vez que paraste para afilar el hacha? Para responder esta pregunta, te animo a que puedas hacer un repaso del tiempo que le estás dedicando a tu salud, tanto en lo físico, en lo mental, en lo social y también en lo espiritual. ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿Cuánto ejercicio haces en la semana? ¿Te tomás tiempo para disfrutar junto a tu familia? ¿Estás leyendo algo que te ayude a crecer en tu relación con Dios? Si estás pensando que no podés hacer esto, poniendo la excusa que no tenés tiempo, pensá que todas estas cosas te van a ayudar a justamente afilar el hacha, teniendo en cuenta que no sólo te va a ayudar a ser más productivo o productiva, sino que vas a poder disfrutar más de la vida en general. No te engañes pensando que el no parar te va a llevar a algún destino positivo, porque lo único que vas a lograr es la frustración. Si no sabes por dónde empezar, quiero ofrecerte una revista para que puedas parar y tomarte tiempo para afilar el hacha. Esta revista se llama Evidencias y podés pedirla de forma gratuita de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Los temas de la revista Evidencias te van a ayudar a crecer en el área espiritual y de esa manera aprender a vivir un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una Luz en nuestro camino.